Pase adelante, le dijo el defensor. Ojo que van a tener que... ¡Se viene el gol! ¡Cóman! ¡Ahí está! Te me pareces el que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran actuación, tres coles de distancia. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por el defensor. A esta distancia, no esperaba otro resultado. 6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Cerramos el partido con esto, final de un... Ojo que van a tener que... ¡Se viene el gol! ¡Cóman! ¡Ahí está! Este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran actuación, tres coles de distancia.